Hola, soy Enrique Andrade González, consejero del Instituto Nacional Electoral y te quiero invitar a que votes desde el extranjero en las próximas elecciones del 1 de julio. Nosotros tendremos elecciones muy importantes en México, como tú sabes, elegiremos presidente de la república, senadores, diputados federales y gobernadores en varios estados del país. Tú puedes votar desde el extranjero, lo que se necesita es tener una credencial de elector, si no la tienes puedes acudir a tu consulado, hacer el trámite, es gratuito, solamente necesitas acta de nacimiento y un comprobante de domicilio. Una vez que tengas tu credencial que te vamos a enviar a tu domicilio, te tienes que registrar en la página votoextranjero.mx o a través de nuestra aplicación móvil Voto Extranjero. Lo tienes que hacer antes del 31 de marzo, esto es muy importante, ya cuando quedes registrado te vamos a enviar la boleta a tu domicilio. Te recuerdo que no tiene ningún costo y que es muy importante que desde el extranjero participes en estas próximas elecciones. Aún estando fuera de México, nosotros sabemos que estás cerca de la familia, cerca del país y por supuesto estás interesado en votar. Entonces te invito a que lo hagas.